Bueno, el gobierno de Estados Unidos publicó las cifras de detención de migrantes y después de un par de meses a la baja volvieron a subir. En marzo fueron detenidos más de 190 mil migrantes, prácticamente 35 mil más que en enero y febrero. En el año van 504 mil. Son cifras un poco más bajas que en el mismo periodo del año pasado cuando fueron detenidos 543 mil. Ahí vemos el comparativo. Las detenciones de migrantes mexicanos también subieron 80 mil en marzo, casi 20 mil más que en enero y en febrero. Vamos a ver esta comparación. En el periodo de enero-marzo del 2019, Estados Unidos detuvo 56 mil mexicanos. En 2020 volvió a subir a 65 mil, en el 21 llegó a 147 mil. Para el periodo de enero-marzo del año pasado alcanzó los 220 mil. Bueno, pues 208 mil migrantes mexicanos son los que están detenidos en este periodo, tantitos menos. Todavía son cifras pues muy muy altas. La vea como la vea.